Pisando la salida a fondo, les voy a presentar la cápsula de muebles NF que tiene un 40% de descuento todo este mes aquí en muebles NF, así que vamos a ver a Cintia. Hola amigos, estamos en la cápsula de muebles NF, recuerden que tenemos 15% de descuento en muebles, ya serían salas, comedores, mesas, etc. Así que amigos, vengan aquí a Avenida Universidad Número 200, Plaza del Valle. Recuerden, 15% de descuento y a 18 meses sin intereses. Gracias por ver el video.